Bienvenidos a Sector Primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Temas muy interesantes los que vamos a desarrollar durante los próximos 30 minutos de programa. Hace tan solo unos días el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, visitaba una finca de subtropicales y Sector Primario estuvo en su visita. También estaremos presentes en el inicio de la séptima edición del programa Come Sano de la empresa Campos de Granada. Les contaremos en qué consiste el proyecto pescaíto del Ayuntamiento de Motril para que los escolares limpien y cocinen el pescado. Y en nuestro apartado de nutrición hablaremos sobre el bisfenol A dentro de los disruptores endocrinos. Será como siempre aquí en Telemotril, en Sector Primario Cabecera. Y comenzamos. Entramos en materia hace tan solo unos días el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, visitaba una finca de subtropicales en Motril. Allí, además de alabar las propiedades de estos productos, de estas frutas de nuestra comarca, habló sobre su compromiso para colaborar con el gobierno central para que las conducciones de la presa de Rules sean una realidad cuanto antes. Bueno, yo quiero agradecerle a Pepe, que está aquí con nosotros, Pepe y a su padre, que son los grandes protagonistas de todo esto en esta finca, finca Albaida. Agradecerle primero la hospitalidad que nos ha dispensado y después agradecerle el esfuerzo, 40 años de esfuerzo, sacrificio de toda una familia para que estas casi 100 hectáreas, ¿no, Pepe?, estén funcionando con aguatecate al 100%. Y, por tanto, yo quiero trasladar aquí que es muy importante para la economía de Motril, para la economía de Andalucía, todo el sector tropical. Pero el sector tropical necesita no solo de personas con valentía, con capacidad y tenacidad, como es Pepe y su padre, sino también necesita facilidad. Necesita, pues evidentemente, que los carriles estén limpios. Necesita que el transporte sea fluido, que haya una buena conexión de transporte, porque esta mercancía hay que sacarla de aquí. Necesitan que, si en algún caso, no es el caso de Pepe, pero si hay alguna ayuda, que las ayudas lleguen antes, como la hemos hecho desde el gobierno de la Junta de Andalucía, que ya anticipamos el 25% de la ayuda, porque todavía estamos pagando las del 15%, porque el gobierno anterior no la había pagado. Necesita, en definitiva, apoyo por parte de su administración para quitar burocracia, fundamental para el agricultor, tanta burocracia. Es importante también quitar impuestos, como el impuesto de sucesiones y donaciones, porque tu padre, cuando quiera, podrá donarte o tú heredar esta tierra prácticamente sin el impacto que tenía. Por tanto, hay continuidad en la explotación y necesita agua. Y el agua es fundamental. Por eso, dos observaciones fundamentales. La primera, hemos puesto encima de la mesa un pacto por el agua. Un pacto por el agua que se aprobó en el Parlamento a instancia del gobierno de Andalucía. En ese pacto por el agua, que de manera inmediata vamos a empezar a comenzar, queremos que participen todas las instituciones, los gobiernos locales, el gobierno autonómico y el gobierno central. Y, evidentemente, los agricultores, que son los grandes protagonistas, agricultores y también ganaderos. Lo que queremos en ese pacto de agua es identificar las necesidades de agua, no presentes, solamente presentes y futuras para los próximos 20-25 años. Y, además, citar y poner un cronograma de qué obras son las primeras que tenemos que hacer, cómo hacerlas y ponernos de acuerdo todas las instituciones. Por eso, de aquí hago un llamamiento al gobierno central para que, de manera inmediata, en el momento que tome posesión el presidente del gobierno de España, que todo parece indicar que va a ser el señor Sánchez, en el momento que esté formado el Consejo de Ministros, yo ya solicito del gobierno de Andalucía, y así lo hará la propia consejera, una reunión urgente para tratar las canalizaciones de la presa de Rule. Rule es una presa que lleva funcionando 15 años, o sea, que lleva funcionando, que lleva hecha 15 años. Aquí ya se le denomina como la mayor piscina de Europa, y es verdad. 15 años sin que hayamos podido ni en ningún momento sacarle provecho. Los agricultores tienen un coste añadido en electricidad por las cotas que hay, porque tienen que elevar, bombear el agua de abajo o arriba. Si tuviéramos esa presa, no solamente se ahorraría ese coste en electricidad, sino que además podríamos extender a otras zonas regables, y por tanto tendríamos más posibilidades de generar empleo, más posibilidades de generar riqueza y de bienestar. Por tanto, mi compromiso aquí es firme, firme, que vamos a presionar y vamos a dar la batalla para que las canalizaciones de la presa de Rule sean una realidad lo antes posible. Y, de luego, cualquier tipo de burocracia, cualquier tipo de problema, cualquier documento, informe o documento que haga falta por parte de la Junta de Andalucía, nosotros, de la Junta de Andalucía, vamos a tratarlo con máxima celeridad, máxima urgencia, nos vamos a poner a trabajar en ello. Queremos que en esta legislatura las canalizaciones sean una realidad. Sabemos que ese es el gran problema, sabemos que esa es la gran necesidad y es lo que nos vamos a volcar de manera decidida, y donde yo me pienso implicar personalmente, si tengo que ir yo personalmente a hablar con el presidente del Gobierno de España, iré a hablar con el presidente del Gobierno de España para pedirle cuanto antes en el próximo presupuesto que haya una inversión fuerte, una inversión sólida para esas canalizaciones y, desde luego, desde la Junta de Andalucía, máxima colaboración, máxima cooperación para que sea una realidad lo antes posible. El programa Sector Primario también estuvo presente en el inicio de la séptima edición del programa comesano de la empresa Campos de Granada. Les contamos durante los próximos minutos cuáles son los objetivos de esta séptima edición. Estamos en la séptima edición del programa comesano de la empresa SAC Campos de Granada. Este proyecto nació hace siete años, enmarcado en el proyecto que tenemos ante el premio Fulgencio Padre Deporte Basis, actualmente el premio SAC Campos de Granada, que este año ya es su novena edición. Entonces, el premio comenzó con el objetivo de que los niños practicaran deporte, sobre todo que los clubes deportivos se acercaran a los colegios y que castaran a niños para que practicaran deporte. Ese objetivo se consiguió y entonces quisimos, bueno, nosotros como empresa productora hortofrutícola y sobre todo que proveemos a la sociedad de un producto sano y saludable, como son las hortalizas, pues quisimos crear un programa de fomento, de consumo de frutas hortalizas, pero que también en donde se promoviesen los hábitos de vida saludable por medio de la alimentación. Entonces, incluimos el programa comesano, en donde ya juegan las dos variables esenciales para tener una calidad de vida buena, como es el deporte y la nutrición. Y bueno, en este séptimo año han pasado ya más de 10.000 niños por el programa comesano, hemos ido a prácticamente todos los colegios de la costa de Granada, también hemos tenido actividades en otro tipo de centros, por ejemplo, en Arda Infantiles, hemos cruzado el Mediterráneo, donde durante dos años hemos hecho un programa hispano-marroquí, donde hemos fomentado también el consumo de frutas y hortalizas en Marruecos. Y bueno, la verdad es que es un proyecto que ya va solo, está muy consolidado, por parte de los centros escolares, siempre es muy bienvenido, no lo demandan los profesores y las profesoras anualmente, y bueno, los niños pasan un rato fantástico. Y también tenemos la oportunidad de que los niños y niñas que participan en el programa comesano, pues degusten los magníficos productos que tenemos de los buenos agricultores de esas campos de Granada. Cada año hacéis hincapié en un aspecto distinto. ¿Este año en qué se está centrando más el programa comesano? Bueno, una de las cosas, lo que hacemos todos los años, sobre todo con Lidia, con Lidia Ojeda, que es la nutricionista que lleva muchos años elaborando este programa, es una profesión fantástica, pues evaluamos sobre todo lo que vemos que los niños preguntan más o tienen más reticencia, muchas veces, por ejemplo, los desayunos, los desayunos hacemos mucho hincapié. Los niños vienen, están muchísimas horas en el colegio, hay muchos de ellos que no comen nada, incluso muchas veces hasta las 11 de la mañana, que es cuando tienen el recreo. Y muchas veces, además, los desayunos que se traen al cole, pues tampoco son los más saludables o los más favorables. Entonces, pues en el tema de desayunos, sí, sí estamos haciendo bastante hincapié. Sesiones con los alumnos, pero también sesiones con los padres. Bueno, este año, como muchos de los centros que hemos venido, el año pasado también y los años anteriores habíamos hecho sesiones con los padres, pues en algunos centros no hemos hecho sesiones con los padres, a no ser que nos lo demanden. Pero sí, hombre, es importantísimo, tanto con los tutores de los niños, los familiares, como con los profesores, porque al final el niño puede decidir qué quiere comer o no, pero el que se lo tiene, el que tiene que dar ejemplo, el que tiene que ir al supermercado y comprarlo, el que le tiene que enseñar cómo comer diariamente y sobre todo que sean conscientes de lo que están comiendo, son los familiares. Siete años ya de programa Comesano, ¿se empiezan ya a ver si funcionan este tipo de acciones? Pues la verdad es que es muy curioso porque me encuentro con muchos de los familiares de estos niños que ya han pasado por el programa Comesano y a ver, aquí está claro que no vamos a hacer magia, ni somos magos, que los niños ahora de repente solo van a querer comer fruta y hortaliza y... A ver, pero una cosa sí es muy buena que estamos consiguiendo, que los niños, por ejemplo, si un niño se toma un dulce o chuchería, son conscientes de que eso no está bien, es decir, lo toma, obviamente, pero son conscientes de que no es lo correcto, o sea, que lo pueden tomar muy pocas veces y eso ya es un logro fantástico. Una iniciativa que también cuenta con varios premios. Hemos recibido varios reconocimientos, entre ellos, bueno, pues recibimos hace años el premio de la Asociación 5 al Día, que es la mayor asociación para la promoción de fruta y hortaliza, y luego hemos participado en muchísimos espacios que tienen que ver con la nutrición, también en espacios televisivos. El año pasado nuestro programa Come Sanos salió en Comando Actualidad y, bueno, lo han publicado en distintos medios y la verdad es que para nosotros es un orgullo, pero bueno, que ese no es nuestro objetivo, que nuestro objetivo es el que estamos consiguiendo, que es que los niños y las niñas tengan más conciencia sobre lo que comen y que eso vincule un poco su hábito alimentario. Les contamos durante los próximos minutos de este sector primario una iniciativa novedosa. El Ayuntamiento de Motril ha puesto en marcha el proyecto Pescaíto, con el que pretende que los escolares motrileños aprendan a limpiar el pescado y también a cocinarlo para fomentar su consumo. Estamos desarrollando una actividad, un proyecto que hemos denominado Pescaíto. Es un proyecto que estamos realizando con el Grupo de Desarrollo de Acción Local de Pesca Costa Granada en colaboración con el Ayuntamiento y los centros escolares que han querido participar y que consiste en dar a conocer a los niños y a los jóvenes la importancia de comer pescado y de acercarlos también un poco al mundo de la pesca y darle valor al pescado que no tiene tanto valor económico. La actividad se desarrolla en dos fases. En una primera fase se hacen unos pequeños juegos en los que se explica a los niños a que aprendan a diferenciar las diferentes variedades de pescado que hay en la lonja. También se les ponen vídeos sobre pescadores en alta mal haciendo su trabajo. Y además, también se les explica la importancia de la cofradía y de lo que consiste la lonja. Una vez que se les ha dado esa pequeña clase teórica que es súper interactiva, se pasa a esta segunda fase en la que los niños empiezan a manipular al pescado y lo limpian y lo tratan para hacer luego pequeños canapés que a lo mejor hornean o trabajan o cocinan de alguna manera, nada peligrosa por supuesto, y hacen sus tapitas o sus canapés o cualquier tipo de degustación. La importancia de este proyecto es concienciar a los pequeños de lo saludable que es comer pescado, que cada vez más los jóvenes son reacidos sobre todo a comer pescado fresco y además hacerles partícipes de lo importante que es que consumir pescado también aumenta su valor económico. Hay especies de muy buena calidad que solo alcanzan los 33 céntimos de precio a la salida del mercado y desde el grupo de pescado ya sabéis que lo que nosotros tratamos es de poner en valor el pescado para que aumente su precio y los pescadores, la gente que vive del mar puedan seguir manteniendo a sus familias con eso. Os recuerdo que hace poco también hemos hecho y en esta línea va también la de aumentar el precio del pescado, hace poco hemos formado a un grupo de mujeres familiares de pescadores que también se les ha cualificado para tratar el pescado y procesarlo y envasarlo de manera natural y hacer productos gourmet. Desde el grupo de pesca vamos a seguir haciendo esta línea, estamos muy agradecidos a los colegios. Esta experiencia piloto está saliendo muy bien, ya se ha estado en barrios y lo que pretendemos es tenderlo a toda la costa tropical e incluso si puede ser incorporarlo a los planes educativos a nivel andaluz y a nivel nacional. Recordaros también que el grupo estaba esperando ansiosamente desde hace décadas una normativa que regulara el turismo pesquero que también es la puesta en valor del pescado y del trabajo de los pescadores, de los marineros y que por fin este Gobierno de la Nación ya ha sacado el decreto ley y que ahora solo queda el trámite de materializar la normativa en la Junta de Andalucía para poder poner en marcha otra oportunidad de ganarse la vida de los pescadores, otra forma de diversificar el trabajo del pescador. Con esto seguiremos trabajando. Como siempre ya hemos presentado, recordad que estamos a la espera de los cinco proyectos que han pasado la selección final, estamos a la espera de que salga el decreto, esperemos que no tarden mucho y que no nos pongan más dificultades porque sí que la ha habido en algunos procesos administrativos y que estos proyectos tienen un valor de 500.000 euros y que estamos a la espera también de la convocatoria de 2019-2020 donde tenemos una asignación económica de 1.117.000 euros y en el que ya tenemos bastantes personas interesadas y bastantes proyectos preparados para su presentación. Tenemos, que yo recuerde, tenemos el de la fábrica de hielo, que es importantísimo, el de las azucenas y dos, tres proyectos de transformación y venta de pescado, entre ellos un proyecto de un kiosco de venta directa de pescado sin rapa, sin piel, directamente salido de la lonja. Estamos aquí en el Colegio Ave María Varadero para que los niños hagan una actividad fuera de lo normal, una actividad gracias a la colaboración de otra concejalía. Como dijimos desde que entramos, queríamos que Amotri fuera una ciudad educadora y teníamos que contar con todas las concejalías, con asociaciones, con ONG y con todo el mundo que quisiera participar en la educación de los niños. Esta actividad les viene muy bien porque hay un programa de hábitos de vida saludable, que la tienen algunos colegios. Es verdad que ha sido con mucha precipitación y se ha tenido que hacer como experiencia piloto solo en cuatro centros. Esperemos que dé resultados y que el año que viene se pueda ofertar a los demás centros porque es muy importante que los niños como han pescado, y más en la zona que estamos, que es costera y que vive de la pesca y de la agricultura y el turismo. Entonces es muy importante esta actividad para ellos. Tengo que agradecerle a los centros en los que participen y animar a los que no han podido participar, que de hecho me consta que lo han solicitado cuando se han enterado que se estaba haciendo, para que participen el año que viene y que a los niños de verdad le den el valor que tiene la alimentación sana y el pescado sobre todo. Y nosotros estamos trabajando en un proyecto de la Junta de Andalucía de hábitos de vida saludable y en ese sentido esta actividad nos viene fantástica porque además de que durante todo el curso y los cursos anteriores hemos trabajado la alimentación y el deporte, pues esta actividad en concreto es fantástica porque nuestros niños han crecido aquí, sus familias son pescadores y estamos muy ligados al puerto y a lo que es la pesca. Entonces ya ven que están los chiquillos disfrutando y nosotros pues encantados de que se unan sus familias, los hábitos saludables y la vida de aquí del puerto. En el caso de los alumnos del colegio, aunque es el hombre de esta zona, pero probablemente sea la primera vez que ellos toman el pescado y sobre todo lo arreglan y lo proponen. Sí, es verdad. También se trabaja mucho con estas actividades los objetivos de la coeducación, en la que tanto chicos como chicas están preparando la comida, están preparando el pescado, que normalmente lo prepara un miembro de la familia en concreto y ya no solamente con el pescado, con un montón de talleres de cocina estamos haciendo que los niños y las niñas pues cocinen y aprendan a preparar su comida saludable juntos. Pescado es uno de los alimentos que produce más rechazo en los alumnos y es positivo este tipo de compañía, este tipo de iniciativas precisamente para comentarlo. Claro, es estupendo. Además, están trabajando con pescado fresco, que muchas veces los niños, porque coman pescado, se les pone pescado congelado, con fritura y de esta forma, pues de una forma mucho más saludable, ellos vienen de donde viene el alimento, se trabaja también la nutrición y se trabaja todo de una forma muy adecuada. Las actividades propias que se están realizando a este taller y dentro de este taller de estos primeros momentos, ¿cuál es la impresión de los alumnos? Pues a los alumnos, ya lo están viendo ustedes, a los alumnos les encanta. La mejor forma de aprender es haciendo. Si queremos que los niños coman bien, pues hay que enseñarles a preparar su comida, de forma adecuada. Si ellos, si queremos que coman pescado, pues la mejor forma de que aprendan lo bueno que es el pescado es que lo preparen ellos. ¿Queremos que coman pescado fresco? Pues que lo preparen ellos. Y es una idea fantástica. Antes de marcha nos visitamos la Clínica Naturalia. Allí, el doctor Miguel Martín Almendros nos habla sobre los disruptores endocrinos con especial hincapié en el bisfenol A. Hoy os vamos a hablar de un concepto muy nuevo en medicina, pero que a veces está cogiendo más peso específico. Y es muy importante que os empiece a sonar para que lo vayáis teniendo en cuenta. Son los disruptores endocrinos. Entonces, ¿esta palabrota qué significa? Realmente, os voy a poner como ejemplo, el bisfenol A es un disruptor endocrino. ¿Qué es? Es un compuesto orgánico de plásticos. Hay muchos disruptores endocrinos, como ahora vamos a ver, pero concretamente el bisfenol A es un compuesto orgánico que está en muchos plásticos. El gran problema de los disruptores endocrinos en conjunto y concretamente el bisfenol A es que tiene una estructura química muy semejante a los estrógenos, a los andrógenos. Tiene una estructura química similar a nuestras propias hormonas. Y entonces, cuando nosotros lo metemos a través de la alimentación o lo inhalamos con los compuestos volátiles de los hidrocarburos o con las barbacoas, pues el gran problema es que lo absorbemos, penetra dentro de nuestro cuerpo y van a actuar en los receptores donde tienen que actuar nuestras hormonas. Y entonces están trastocando el equilibrio hormonal. El equilibrio hormonal es muy delicado en el ser humano. Eso es lo que permite... Nosotros tenemos un ordenador central que se conecta con el resto de nuestro cuerpo a través de un cableado, que es el sistema nervioso periférico, y a través de la sangre. ¿Cómo? Con señales químicas. Esas señales químicas son las hormonas. A través de las hormonas, nuestro ordenador central da órdenes a nuestros órganos. Trabaja más, trabaja menos, limpia más, limpia menos, produce tal compuesto que me hace falta, produce otro compuesto. Claro, el problema es que si metemos un elemento, por eso se llaman disruptores, que rompan ese equilibrio, pues podemos tener una alteración de todas las órdenes. Y entonces estamos llegando a lo siguiente. Estamos llegando a una pérdida de fertilidad, es sabido de todos, que cada vez cuesta más tener niños. Es una cosa curiosa. Estamos para mantener la especie y estamos poco a poco apagando nuestra especie. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la capacidad de fertilizar. Las mujeres se están volviendo un poquito varones. ¿A qué me refiero? A los caracteres secundarios. Por ejemplo, cada vez es más frecuente ver mujeres que tienen una caída de pelo androgénica. ¿Cuándo se ha visto eso? Se le cae el pelo como a los varones, en la zona central de la cabeza. Y sale bello donde no tiene que tener bello. Y los hombres lo mismo. Estamos viendo hombres con menos capacidad de fertilizar, con menos número de esperma, con menos capacidad de movilidad del esperma, con un esperma atrófico. Eso es debido a estos disruptores endocrinos. Disminuye mucho la fertilidad. Aumenta el número de abortos, aumenta el síndrome de ovarios poliquísticos que ocasiona infertilidad en la mujer, ocasiona muchos problemas de aprendizaje en nuestros niños. ¿Por qué? Porque esto, claro, no solo afecta a los adultos. Cuando una mamá en la alimentación está tomando inconscientemente disruptores endocrinos, a través de la placenta pasa al feto y está afectando el desarrollo del feto. Y a través de la lactancia pasa al feto. Está afectando al desarrollo futuro de salud del feto. Y una de las cosas que se está viendo asociadas a los disruptores endocrinos es la hiperactividad infantil, el TDAH. Y además se está disparando de una forma descomunal. Aumenta también el colesterol, aumenta los triglicéridos en sangre, aumenta el número de adipocitos. Es decir, nos ocasiona la tendencia a la obesidad. Independientemente de que comamos más o comamos menos. Un aumento de alergias, de asmas, de rinitis, de conjuntivitis. ¿Dónde están los disruptores endocrinos? Concretamente el bisfenol A está en los revestimientos, por ejemplo, de las conservas o incluso en las botellas de plástico para evitar el contacto de los alimentos, en los casos de conservas, con el metal. Para que los metales de las latas de conservas no pasen a la alimentación. Y es una parte importante en muchos de los plásticos que están componiendo las botellas de agua que nosotros bebemos. Por eso es importante esas botellas de agua, cuando más pasa el agua a los disruptores endocrinos tipo bisfenol A, es cuando se someten a calor. Es importante no dejarlas en el coche, que les dé calor. Porque si no vamos a tener más posibilidades de tener una guárdica en bisfenol A. También está en el PVC, que es el plástico que está en todos los sitios. En la ropa, ahora os voy a dar un ejemplo muy evidente. En chupetes para los niños. En la equipación deportiva que trabajan los niños en el día a día que lleven cosas de plástico. Pero no ya hablamos solo del bisfenol A. Tenemos el DDT, que gracias a Dios está prohibido ya, pero aún y todo sigue apareciendo DDT. Incluso se ha visto DDT en organismos que no te esperabas. Por ejemplo, en autopsias en osos polares, que teóricamente no han tenido un contacto directo con DDT. Cuando haces una autopsia del hígado de osos polares aparece el DDT. Es que está extendido en todos los sitios. También tenemos otros elementos como el DDT. Los talatos, los talatos que están en el plástico y actúan lo mismo que el bisfenol A. Tenemos otros que dependen de nuestra actividad, como son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Dónde están? ¿Qué palabra lo tratan fea? ¿Dónde están? En el humo de los cigarrillos, en el vapor del gasóleo, en los contaminantes que salen del tubo escape de los coches, en la misma barbacoa. Cuando nosotros quemamos mucho la carne, cuando cae ese aceite y se quema en la brasa, es muy rico. El humo que sube para arriba y que otra vez impregna la carne es muy rico en hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son disruptores endocrinos y actúan en esta línea que estamos comentando. Os quiero poner un ejemplo que ha salido a los medios de comunicación muy recientemente de un equipo de investigación de la Universidad de Granada, aquí en nuestra provincia, que junto al Ciber de Epidemiología y Salud Pública y el Hospital de San Cecilio, han hecho un estudio que ha sido publicado en una revista de mucho prestigio internacional y han valorado 32 calcetines. Han dicho, vamos a ver dónde tenemos el ciberón. Vamos a coger 32 calcetines y los valoramos. De esos, un grupo de calcetines eran de bajo precio, de 2 euros. Otros de franquicia, que de 3 a 5 euros el par. Y otros de tiendas de ropa exclusiva que valían hasta 8 euros. Entonces han estado valorando la cantidad de bisfenola que tenían estos calcetines. Como curiosidad, se ha visto que tienen 25 veces más bisfenola en los calcetines. Los pares de más bajo precio que venían importados en muchas ocasiones de países del este con unas producciones muy deficientes en cuanto a los componentes. Pero en conjunto, se ha visto que el 90% de esos calcetines tenía bisfenola. Y un 20% afecta a esta actividad estrogénica. Y un 30% afecta a la actividad androgénica. Es decir, un 20% afectan a las hormonas de la mujer. Y un 30% a las hormonas del varón. Actúa ese visionario como disruptores endocrinos. Y han llegado a la conclusión, en este estudio, a la misma conclusión que os estoy exponiendo. Que aumentaba la infertilidad, que había riesgo de TDAH en la población infantil, de hiperactividad infantil, de obesidad infantil, que hablamos la semana pasada, de cáncer hormonodependiente, de diabetes mellitus, e incluso hasta un desarrollo de los caracteres sexuales prematuros, los caracteres sexuales secundarios. ¿Por qué? Porque alteran las hormonas. Y en vez de desarrollar el periodo de tener una niña a los 12 años, pues empezaba a tenerlo a los 9 años. Y tenemos varones adolescentes que en vez de tener la adolescencia a los 12, 13 años, que empiezan con el vello púbico o el vello en las axilas, empiezan con 9 años con vello axilal y vello púbico. Eso es un trastorno para el desarrollo hormonal, para el desarrollo de la persona y para las consecuencias de salud que va a tener en la etapa adulta. Y esto, aquí, quien tiene que tomar rindas en el asunto, cartas en el asunto, son las autoridades, porque nosotros poco podemos hacer, aparte de tener una conciencia del problema que hay. Es un problema que está encrechendo y nosotros, como población, como ciudadanos, tenemos que reclamar a nuestras autoridades que pongan la legislación que haga la legislación adecuada para que nosotros nos veamos afectados por este tema muy relacionado con el tema de la industria. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre, aquí, en Sector Primario, en Telemotril, recordadles que pueden acceder al contenido íntegro de los programas tanto en el canal que la televisión pública motrileña tienen en YouTube como a través de nuestra página web www.telemotril.tv Sean felices y como siempre les digo, siempre, muchísimo optimismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!